Hola amigos, hola amigas, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron estas horas, esta noche de huracán? Aquí en Ticul, pues el clima está nublado, está lloviznando, si bien no hay mayor situación, pero bueno, nosotros seguimos aquí estando a la orden. Sé lo que se siente ser autoridad y tener que pasar este tipo de emergencias. Entonces, me comuniqué hace un momento con amigos alcaldes que tenemos en otras zonas del estado, como con la alcaldesa de Junujmal, la maestra Cristina, en donde sí se resintieron efectos por el puerto de Cizal. Me dice que ya poco a poco se están restableciendo las comunicaciones, bajando la marea y esperando saber cuál es el saldo de todo esto, gente evacuada, pero pues tienen una buena líder y ahí estuvo la maestra Cristina Alpi del Cañón. Lo mismo con mi amigo Erick Rijani, alcalde de Progreso, con la alcaldesa de Sinanche. Bueno, todos pendientes y también he estado pendiente de mis municipios de la zona. Ayer hablé con los presidentes municipales. Hoy voy a salir a visitar los municipios de esta zona sur del estado, que si bien no es una zona que hoy esté resultando afectada, pero que pues es nuestra responsabilidad estar cerca de ellos, acompañarles y también estar cerca de los ciudadanos. El último reporte que se tiene es que el huracán ya bajó a categoría 4, que se encuentra por la zona oriente, por la zona de Río Lagartos, a quienes también les mandamos toda la buena vibra. En Mérida, la alcaldesa Cecilia Patrón estuvo al pie del cañón desde la primera alerta hasta ahora, que sigue estando, realizando los patrullajes personalmente. Y bueno, aquí se necesita de todos y de la solidaridad de todos. Cuídense mucho y cualquier cosa estamos aquí pendientes. Sale, saludos.